Ya es domingo en España, si estás al otro lado del Atlántico, es posible que estés finalizando el sábado, el momento en el que sale este vídeo, y a partir de mañana, lunes 16 de septiembre, pueden ocurrir cosas en Venezuela. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Hay que leerlo entre líneas. Y esto nos dice también la plataforma Ya Casi Venezuela, que lejos de anticipar qué es lo que puede pasar, muchos me decís en los comentarios, guerra avisada mata soldado, ¿no? Y es cierto, ¿no? En efecto, aquí sabemos que va a ocurrir algo, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero la plataforma Ya Casi Venezuela ha publicado un enigmático post en X que vamos a analizar aquí, instándonos a leer entre líneas. Tal vez tengamos que leer entre líneas, pero ¿de quién? ¿Quieres saber de quién? Venga, vamos a descubrirlo. Así es, este es el post que ha publicado Ya Casi Venezuela. Fíjate, es momento de ser analíticos. Nosotros llevamos analizando las cosas ya hace tiempo, ¿no? Hilando información que aparece dispersa y tratando de encontrar patrones para averiguar qué es lo que puede pasar, ¿no? Y luego dice, hay que leer entre líneas. Cuando el protagonista es bueno, la película suele ser un éxito. Habla de película. Es decir, que aquello que podría ocurrir puede ser algo de película. Por lo tanto, puede ser algo bastante impactante. Y el protagonista es bueno. Habla de un protagonista, un líder. No sé, si te ocurre algo, es un enigma este, ¿eh? Hay que dilucidarlo. Pero la película suele ser un éxito. Intuyo, quiero intuir, por la relación directa que hay, que el protagonista podría ser Eric Prince. Eric Prince que ha roto su silencio, efectivamente, y ha dado una rueda de prensa, entrevista bastante nutrida, con mucha información y leer entre líneas. O sea, todo lo que ha dicho es bastante complejo. Pero vamos a ver una parte de esa, que yo creo que es la parte importante, y a ver si podemos extraer algo, ¿eh? Seguro que lo vamos a extraer. Fíjate. Lo tenemos aquí. Que Venezuela se llamaba El Dorado, la ciudad de oro, porque hay una creación increíble natural en el grado. Tienen más olor en Saudi Arabia, más oro que se puede imaginar. Pero ahora, el gobierno ahí, el cartel Maduro, ha permitido que no una, no dos, sino tres elecciones. Esta última ronda, esta elección que recién tuvieron en julio, los partidos de oposición ganaron 70% del voto. Maduro ganó 30%. Vale, te voy a traducir esto primero 30 segundos. Dice que Venezuela es un país rico, tiene oro, tiene petróleo, tiene muchísimas cosas debajo de la tierra, pero que el gobierno que está ahí no está permitiendo que esa riqueza llegue a la población, puedan vivir eso, ¿no? Y dice, no una, no dos, sino tres veces han sido cuando Maduro, las veces que Maduro ha robado las elecciones. En esta última, la oposición sacó un 70% de los votos, ha dicho, sin que pudiese votar la gente afuera del país. La gente que vivía afuera, Colombia, México, Venezuela, Estados Unidos, no pudo votar. Even then, 70% de los votos votos para oustos estos guys. Están backedando por los Cubanos, están backedando por los Iranos, están backedando por los rusos, y también están tomando la ronda de más pobreza, más despares, más socialismo. Y, para mí, es muy preocupante porque lo que han hecho, lo que ha hecho de la idea de la capital de la política, para que no hay realmente no hayan elections anymore, es lo que pasa en California. Hace como una comparación con California, ¿no? Que cuando el Estado, bueno, el gobierno progresista y la gente está como atrapada en California, ¿no? En una serie de normas, etcétera. Bueno, utiliza el discurso más para desviarlo a la campaña de Donald Trump. Y aquí está hablando del Tren de Aragua, ¿no? Que está activo en Estados Unidos, que están creando como delegaciones, ¿no? I took over some apartment buildings recently, it's just a mess, and I actually, after the election, I trolled Maduro by posting on X his wanted poster, because he's actually wanted for drug trafficking. It's a $15 million bounty, I said, if Biden and Harris want to support justice and actual democracy in Venezuela, they should up the bounties of these wanted criminals, of him, of Maduro, his interior minister, Cabello, and some others, just up the bounties to $100 million a piece, they could use frozen funds of the Venezuelan government that the U.S. is already sitting on, and sit back and watch the magic happen. They didn't do that, but it's really gone viral in Venezuela. They are expecting, they're really hoping, people from America, people from freedom-loving countries will help them get rid of this. Vale, no sigo, te digo directamente la traducción de lo más relevante de todo lo que está diciendo Eric Prince en estos dos minutos y medio. Le pedí a la administración, le pidió a la administración Biden que subiera la recompensa por la cabeza de Maduro, los cabecillas, son unas cuantas personas, hasta 100 millones de dólares por personas para que vieran a ocurrir la magia, dice, ¿no? No han querido, ojo, dice, no han querido, y eso que pudiesen hacerlo con fondo venezolano que tienen en su poder. Vale. Esta es la típica estrategia de los políticos que cuando dicen que no hacen una cosa, la hacen. Hay que leer las cosas entre líneas. Si sigues mis vídeos y ves como, por ejemplo, el gobierno de español, ¿no? Pedro Sánchez, su gente, sus esbirros, suelen normalmente utilizar la proyección y la negación para delatarse a sí mismo. Es decir, que cuando dicen que no harán algo, al final lo harán. Pedro Sánchez, siempre así, dice que no hace una cosa y al final la hace, ¿no? Cuando dice que no va a hacer algo, cuando dice que no hay nada, cuando dice que no quiere, es porque entonces se ha llegado a un acuerdo. Lo que pasa, que por motivos políticos, y es donde yo trato de leer entre líneas, por motivos políticos es posible que se quiera desligar la administración Biden y se quiera desligar al gobierno de Estados Unidos de esta operación para no implicar al gobierno de Estados Unidos en una operación que podría decirse que simplemente se ha conseguido a través de fondos privados, ¿no? Fondos privados, dice que los venezolanos tienen, el gobierno tiene fondos venezolanos que están en su poder. Y creo que en el fondo eso es lo que han puesto en la mesa como contrapartida para Eric Prince y para Blackwater. Es decir, que yo creo con esto que Blackwater ha llegado sí a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y que la contrapartida para intervenir en Venezuela será precisamente una recompensa basada en los fondos que tienen secuestrados los venezolanos, los cabecillas venezolanos en el extranjero. Y esto explicaría, entonces, hay que leer la cosa y helarlo entre líneas, el motivo por el cual se han sancionado a 16 jerarcas, oligarcas, llámalos como quieras, del gobierno de Nicolás Maduro, congelándoles cuentas bancarias en el extranjero y quitándoles visa para poder viajar. Es decir, los quieren dejar atrapados allí, en Venezuela, y además les han congelado dinero. Y ese dinero es lo que va a ganar, con ese dinero, con cómo se va a pagar a Eric Prince para intervenir en Venezuela. Y esto explica estos 16 rostros de la tiranía asesina de Nicolás Maduro a los que se les han confiscado los bienes. Esto es como lo argumentaba la Casa Blanca. ¿Has leído? Han congelado las cuentas de Nicolás Maduro y sus esbirros, sus cabecillas, por su flagrante fraude electoral, la obstrucción de una elección competitiva e inclusiva, y violación de los derechos civiles y humanos del pueblo. Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado hasta 140 funcionarios del gobierno de Venezuela. Están recaudando dinero para pagar a Eric Prince. Básicamente es esto lo que yo leo entre líneas, y tú me dirás, bien, pero ¿por qué hacer este movimiento? ¿No puede directamente entrar a Estados Unidos? No, no puede. Porque esto pondría a Estados Unidos en una posición internacional bastante complicada, sobre todo con respecto al conflicto en Rusia. Estados Unidos está tratando de ponerse en el lugar de Ucrania porque ha recibido la invasión de Rusia. No va Estados Unidos oficialmente a invadir otro país cuando está defendiendo a otro por ser invadido. ¿Me explico? Tampoco se ha querido posicionar en la invasión de Israel en Gaza. Bueno, está tratando de mantenerse al margen lo máximo posible, ¿no? Es decir, Estados Unidos, tal como está en una campaña electoral y la OTAN, tal como está implicada, tan implicada en la guerra de Ucrania, no puede abrir formalmente, oficialmente, otro foco con el que ser señalada y dar razones, por ejemplo, a los BRICS, ¿no? A señalar a Estados Unidos por esa política imperialista, esa doble moral de que, por un lado, defiende a Ucrania y por el otro, contra un invasor, y por el otro, se convierte en invasor de un país. Esto lo tiene que hacer un ejército de mercenarios. A Estados Unidos le interesa que Venezuela y todo el material que tiene en el subsuelo Venezuela vaya a favor de Estados Unidos. Sobre todo, ¿por qué? Sobre todo porque, desde que los BRICS se están uniendo con África, Rusia, que es el país más grande del mundo, tiene mucha tierra, ¿no? Estados Unidos necesita materia prima, necesita un lugar favorable, amigable, con quien tener buenas relaciones comerciales, que sea rico. Pues Venezuela es el principal o el segundo, o la principal o la segunda reserva de petróleo más grande del planeta. Hay un interés, lo que pasa es que no se puede formalizar oficialmente. Y para ello hay que generar, primero, una retórica, un relato, que justifique la intervención, como decía Iván Simonovic. Si nadie nos ayuda, tendremos que hacerlo nosotros, decía. ¿Lo recuerdas en un vídeo? Claro. Aquí lo que se está tratando de crear es ese relato para poder decir, nadie nos ha ayudado. Joe Biden ha dicho que no, lo que acaba de decir Eric Prince. Y aquí lo hemos visto, ¿no? Entonces, claro, si Joe Biden dice que no, esto activa el plan que había anticipado, en la retórica lo había anticipado, ¿quién? Iván Simonovic. Si nadie nos ayuda, lo hará el pueblo venezolano. ¿Con la ayuda de quién? Eric Prince. Subvencionado ¿por quién? Por el gobierno de Estados Unidos, con los fondos captados, secuestrados a los jerarcas y funcionarios venezolanos. Pero esto se gestionará de manera extraoficial. El relato oficial es Biden no ha querido. Bien. Y aquí te voy a dar un elemento más para considerar que el relato se está creando suficientemente, de una manera suficientemente sólida. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona en el mundo que se posiciona sobre estas cuestiones y su posicionamiento libera las almas del pecado de estar realizando algo que podría ser mal visto o ser visto como injusto, y es capaz de perdonar, por tanto, todas las penas, y se posiciona a favor, no digo a favor de una intervención, pero al menos condena al objeto de esa intervención. Blanco y en botella. Papa Francisco, que por primera vez sí que oficialmente utiliza la palabra dictador para referirse a Maduro. Hasta el Papa está contribuyendo a ese relato para justificar. El Papa no va a justificar, nunca lo hará, justificar una iniciativa bélica contra un país. Una acción violenta, obviamente. Pero el hecho de que se haya pronunciado sobre Maduro inclinando la balanza hacia el pueblo venezolano en contra de un supuesto mal y diferenciando lo que es bien de lo que es mal, lo bueno de lo que es malo, lo que es la maldad y lo que podría ser la bondad, que sería lo opuesto, simplemente en conseñalar a Maduro como dictador, automáticamente está dejando implícitas toda una serie de cuestiones asociadas con que hay que liberar al pueblo venezolano del terror de este dictador. Fíjate lo que pone aquí, lo que dice el Papa Francesco. ¿Qué mensaje daré al pueblo de Venezuela? Gracias. Yo no seguí todas las situaciones de la Venezuela, pero el mensaje que daré al gobernante es dialogar y hacer la paz. Las dictaduras no servan y terminan mal. Prima o después, le dices de la historia de la Chiesa. Yo diré que el gobierno y la gente hacen todo para encontrar un camino de paz. Yo no riesco a darme una opinión política porque no conozco el detalle. Solo que el véscobo ya no ha hablado y el mensaje del véscobo debe ser el más bueno. Fíjate, no se quiere decantar por una visión política. Dice que no ha seguido la situación de Venezuela. Es que estas palabras del Papa son brutales, son buenísimas. No ha seguido la situación de Venezuela. No puede dar una opinión política. Y dice, sé que los obispos han hablado, pero lo que han dicho debe ser mejor. Ojo, porque parece ser que ha habido obispos que se han posicionado con Maduro, o que se han mantenido, digamos, equidistantes, o una neutralidad cómplice. Y luego, fíjate, ¿no? El Papa aquí dice, hay que dialogar y hacer la paz, porque las dictaduras no son buenas. Y hay que mirar a la historia, porque tarde o temprano acaban mal. Es un ultimátum. Señor Maduro, entréguese o acabará mal. Dialogar es entregarse. En fin, dialogar significa, pues, hacer justicia en Venezuela, ¿no? Dialogar y hacer la paz. Las dictaduras no sirven de nada y terminan mal antes o después. Yo diría que el gobierno y el pueblo deben hacer todo para encontrar un camino de paz. Cuando el protagonista es bueno, la película suele ser un éxito, ¿verdad? Yo creo que hemos leído bastante cosas entre líneas aquí en este vídeo, y creo que en el fondo puedo concluir que a partir del lunes 16, posiblemente, lo que vayamos a ver es un ultimátum a Maduro. Entréguese o entreremos con la fuerza. Va a ser un ultimátum oficial, porque hasta el momento no ha habido ultimátum, y creo que será el día lunes que se hará público este ultimátum. No será una operación militar, sino simplemente será una formalización oficial de que hay unos recursos establecidos, hay unos protagonistas, los de la película, que van a hablar y van a hablar dándole un out-out, unas condiciones a Maduro. O te entregas o vamos a por ti. Y será oficial, será tasativo, será y será respetado. ¿Por qué? Porque, por un lado, Estados Unidos ha encontrado la forma de desligarse oficialmente, el relato está creado, lo has visto con la declaración de Eric Prince. Por el otro lado, ha confiscado unos bienes que sirven para pagar debajo de la mesa a Eric Prince, y por el otro lado, hasta el Papa le ha dado el ultimátum a Maduro, le ha dicho que va a acabar mal si no habla, y que esto va a liberar a las almas del pecado de usar la fuerza para entrar en Venezuela. Creo que el lunes tendremos un ultimátum oficial de alguien que le va a declarar efectivamente la batalla por la fuerza a Nicolás Maduro. Esto es lo que intuyo, nos faltan 24 horas aproximadamente para averiguarlo, para descubrirlo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hemos hilado fino? ¿Crees que está bien este análisis? ¿Crees que hay otra perspectiva diferente? ¿Hay otra forma de entender, hilar y leer entre líneas todo esto? Cuéntamela eventualmente en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!